¿Por qué es tan difícil recuperar especies extintas? Adaptado del artículo original revisado por pares publicado en Current Biology en abril del 2022. La desextinción es la ciencia de recuperar especies extintas, pero es muy desafiante. Los científicos están probando muchas ideas diferentes. Una idea prometedora es utilizar la ingeniería genética para reconstruir el ADN de una especie extinta. Analizamos ADN antiguo y fragmentado de la rata de la isla de Navidad que se extinguió hace unos 100 años. Para una especie extinta, la única opción es utilizar como referencia el genoma de una especie viva similar. Al comparar fragmentos de ADN con la referencia, puedes poner las piezas en el orden correcto. Usamos ratas marrones como referencia. Desafortunadamente descubrimos que algunos de los genes de las especies extintas no se pueden recuperar. Esto significa que un animal recuperado mediante ingeniería genética no sería una copia exacta de la especie extinta. Introducción Imagínate si pudieras visitar un refugio de vida silvestre y ver un mamut lanudo o un dodo. La desextinción es el esfuerzo por recuperar especies extintas como estas. Muchos animales se han extinguido debido a actividades humanas como la caza excesiva o la destrucción de su hábitat. Un ecosistema entero puede dañarse cuando desaparece una sola especie. Si podemos rescatar a un animal de la extinción, entonces es posible que parte de ese ecosistema pueda restaurarse. Los científicos están probando muchas formas para que la desextinción sea posible. Un método posible es la clonación. La clonación es cuando el ADN de un animal se coloca en el óvulo de otro animal. Pero este método solo funciona si todavía quedan disponibles células intactas del animal extinto. Los científicos están probando este método con el bucardo de los Pirineos que se extinguió en enero del 2000. Otra idea es la reproducción selectiva de una especie para reintroducir un rasgo que alguna vez fue común en la especie pero que ya no está presente. La cuaga es una subespecie de cebra que se extinguió en la década de 1880. Dado que comparte casi todo su ADN con las cebras modernas, es posible criar cebras selectivamente hasta que tengan el mismo aspecto que la cuaga extinta. Otra opción es la ingeniería genética. Utilizando técnicas de análisis de ADN antiguo, es posible secuenciar el genoma de animales extintos. Luego, los científicos podrían utilizar herramientas especiales para editar el ADN de una especie de referencia estrechamente relacionada, para que coincida con el ADN de la especie extinta. Este ADN se colocaría dentro de los óvulos y espermatozoides de la especie de referencia. ¿Pero qué tan cerca estaría el nuevo animal del animal extinto? Eso es lo que queríamos descubrir. La cuaga, Ecuscuaga, un animal relacionado con los caballos y las cebras, se extinguió en 1883. Métodos Nuestro estudio se centra en la rata de la isla de Navidad. Utilizamos la rata marrón común como especie de referencia para la comparación de ADN. La rata marrón y la rata de la isla de Navidad están estrechamente relacionadas entre sí. Así que esto representa el mejor escenario para la ingeniería genética. También ayuda a que las ratas marrones se estudien mucho en los laboratorios. Debido a esto, disponemos de métodos bien probados para estudiar y editar su ADN. Extrajimos ADN de dos ratas de la isla de Navidad conservadas de una colección del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Usamos un pequeño trozo de piel seca de cada rata. Las muestras se recolectaron entre 1900 y 1902. El ADN se rompe a medida que envejece, por lo que esperábamos que el ADN de la rata de la isla de Navidad estuviera en muchos fragmentos pequeños. Utilizamos métodos de análisis de ADN A para multiplicar la cantidad de ADN en cada muestra. Luego leímos los pequeños pedazos de ADN fragmentado de la isla de Navidad y los alineamos con el genoma de la rata marrón como referencia. También utilizamos los mismos métodos con los genomas de otras especies de ratas. Otros laboratorios secuenciaron los genomas de esas especies y los compartieron con nosotros. En la figura 1 puedes ver el último ancestro común de las ratas marrones y las ratas de la isla de Navidad, que vivió hace unos 2.3 millones de años. Para los humanos eso es mucho tiempo, pero es poco tiempo cuando hablamos de evolución. A modo de comparación, el último ancestro común de humanos y chimpancés vivió entre 7 y 8 millones de años atrás. Resultados Pudimos recuperar el 95% del genoma de la rata de la isla de Navidad, lo que parece una buena cantidad, pero nos sorprendió descubrir que el 5% faltante del genoma no era aleatorio. Recuperamos muy bien las partes del genoma que dan a la rata de la isla de Navidad su característico pelo largo y negro y sus largos bigotes. Sin embargo, hubo algunos genes que no pudimos recuperar en absoluto. Faltaban grandes partes de los genes relacionados con el sentido del olfato y el sistema inmunológico de la rata. Luego analizamos los datos del genoma de otras tres especies de ratas. Descubrimos que nos topamos con el mismo tipo de problema con todas ellas. Esto nos dice que la coincidencia imperfecta se debe a diferencias entre especies y no a problemas con la tecnología. La cantidad de genes mal recuperados es pequeña en comparación con la cantidad total de genes. ¿Por qué es importante saber que algunos genes no se recuperan bien? En la figura 2 puedes ver el número de genes encontrados en diferentes niveles de cobertura. El nivel de cobertura describe que tan bien se recuperó cada gen. Cuanto más cerca esté el número de 1, mejor será la lectura. En el nivel de cobertura 0 no se pudo leer ni editar nada del ADN de un gen. Los números en cada región muestran la cantidad de genes en cada nivel de cobertura. Descubrimos que había 100 genes que tenían una cobertura muy baja o nula. Discusión. Queríamos saber si podíamos recuperar suficiente del genoma para traer de vuelta a las ratas de la isla de Navidad. Pudimos recuperar mucho, pero las piezas que faltaban eran importantes. Ahora sabemos que para la mayoría de las especies extintas no será posible recuperar una réplica exacta mediante ingeniería genética. Siempre tendrán algunos rasgos de la especie extinta y algunos rasgos de la especie de referencia. Pero eso no significa que los proyectos de esa extinción sean un callejón sin salida científico. Muchos científicos esperan poder introducir una nueva especie para llenar el nicho dejado por una especie extinta. Un ecosistema saludable necesita una variedad de especies que vivan juntas. Las acciones humanas han dificultado la supervivencia de muchos animales. La caza excesiva, la tala de bosques y el drenaje de marismas son perjudiciales. Muchas especies se han extinguido, dejando importantes espacios vacíos en los hábitats. Por lo tanto, la desextinción puede permitir la introducción de nuevas especies que asuman estas funciones ecológicas. Conclusión. Es emocionante ver las diferentes formas en las que podría ocurrir la desextinción. Pero una cosa está muy clara. Es mucho más fácil evitar que una especie se extinga que recuperarla. Por eso es tan importante proteger y conservar las especies en peligro de extinción. Visita reservas de vida silvestre en el rincón del mundo en el que te encuentres para aprender más sobre los animales en los hábitats cercanos a ti. Al ayudar a cuidar el medio ambiente, puedes ayudar a evitar que los animales se extingan. Gracias por escuchar esta grabación. Visita nuestro sitio web sciencejournal4kids.org para obtener más recursos científicos gratuitos. Te deseamos un gran día. ¡Hasta pronto!